Muy bien, esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Confama, el Saipa Business School y el Círculo del Conocimiento de Coordinadora. Nuestro siguiente inventado es Esteban Ramírez, él es el gerente general de Vintage. Vintage es una empresa comercializadora e instaladora de vidrios, acero, acero inoxidable, fachadas y todo lo relacionado con el vidrio, la madera y la obra blanca. Interesante. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola a todo el mundo. Sí, eso es, esto es en muy corto lo que es Vintage. Vintage es un espectáculo de emprendimiento porque nos ha llenado a muchas personas, no solamente en nuestro foco principal que era como el vidrio y lo que era toda la ventanería, sino que también fue como abriéndose su enfoque en diferentes cosas que los clientes nos pedían. Entonces, a lo último vemos como terminándose como siendo un servicio adicionales que pudimos como ver como también lo que era la madera y como todo lo que es obra blanca. Pues bueno Esteban, usted dice que un emprendedor siempre debe aprender algo y también debe adecuarse al mercado y dar soluciones al cliente de lo que necesita. Hablemos un poco más al respecto. Bueno, así es. Desde que estoy en el emprendimiento he aprendido demasiado. Todos los días creo que aprendo más. Día a día aprendemos no solamente una sino muchísimas cosas. Digamos, una de las cosas que más me ha aprendido es que siempre tengo que estar muy concreto con lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Sí, enfocado. Entonces, voy a hacer una ventana, ¿no es cierto? Pero entonces no estoy como muy seguro de la medida, entonces voy otra vez y la migo. Entonces, hasta que no esté muy seguro de lo que es, de la medida que tenga, no la fabrico, ¿no es cierto? Porque ha sido pues como uno de los problemas. Lo otro es que he visto de que nuestros clientes han necesitado muchas cosas más que van como alrededor de la construcción. Entonces, van necesitando lo que es madera, lo que es mompostería y entre otras cosas así que pues vamos, le vamos siendo pues como supliéndole pues a nuestro cliente. Muy bien, excelente. Y también dices que es muy importante que un emprendedor sepa el buen uso del dinero, el manejo de su dinero. Sí, es muy complicado. Así nosotros digamos pues tenemos una especialización en finanzas y muchas cosas que nos ayudan a manejarlo, pero a la hora de estar manejando el dinero es mucho más complicado para nosotros los emprendedores porque en realidad ya hay un momento en el que tenemos la posibilidad de tener un dinero a disposición y que hay unos gastos, digamos familiares o personales que también necesitan pues suplirse. Entonces, hay momentos en los que tocamos lo que es este dinero para suplir esas necesidades y decimos, no, después me consigo la plata, después me la trabajo. Pero en todo caso es muy complicado para poder otra vez como solventar pues y eso creo que todos hemos llegado como a ese problema. Claro, un gran aprendizaje que tuviste en tu emprendimiento y que todos tenemos en nuestra vida diaria cuando somos independientes. Entonces, cómo distribuir muy bien cada uno de los bolsillos, cuáles son mis gastos personales, cuáles son de la empresa, el ahorro, la reinversión y bueno, todas las cosas que pueden ver. Ahora, vamos a contarle, mirando aquella cámara, por qué hacer negocios con tu empresa. Bueno, Vintage es una empresa que siempre va a estar en pos del cliente y siempre va a tener, siempre va a tener pues como, por obra va a tener una cuenta para cada obra. Que es una de las cosas que va a pasar en muchas de las obras que hemos visto, pues a muchos de los clientes que se quiebran los que le están haciendo pues como las obras. Entonces, cada uno de nuestros clientes va a tener una cuenta a la que todos los gastos y costos se va directamente a ella sin tocar el resto de las cuentas de las otras obras. Entonces, eso es una de las ventajas de que obviamente nunca ninguna de las obras de nosotros se va a quebrar. Entonces, eso es un plus que tenemos para que hagan los negocios con Vintage.